En el mundo A querer adentrarnos A ver Este anime, así que Hoy voy a reaccionar Por primera vez Ahora les explico las comillas A los openings de Akame Gakill, viejo No sé si tiene un nombre en inglés Viste que siempre le ponen Attack on Titan Todo el nombre en inglés, bueno Acá se llama Akame Gakill A ver, yo, las comillas son Porque estos openings yo ya los vi Algunas veces cuando hemos hecho Noche de reacción a openings y a endings En Twitch, síganme Link en la descripción Pero nunca me puse a verlo A detalle, vieja Lo único que me acuerdo es La principal, creo que es una chica Tiene pelo rojo y una espada Lo cual, o sea, el diseño se me hace Excelente, pero no tengo idea El anime, y según tengo entendido Son dos openings, corrijanme Tal vez son tres, cuatro Y como un boludo, pienso que son solamente dos Ahora vamos a averiguarlo, pero nada Quiero reaccionarlo junto a ustedes Y quiero que también ustedes Me pongan en los comentarios Que tal está Akame Gakill Si les gustaría que lo vean en algún futuro Si vale la pena Y también quiero que me recomienden Otros openings o endings de anime Para reaccionar Ya sea por primera vez O que quieran que traiga al canal Y lo analicemos al detalle Pero bueno, nada Esa fue la presentación Amiguitos Así que, sin nada más para decir Vamos a reaccionar a los openings De Akame Gakill Por primera vez Acompáñenme Opening 1 Recuerden que si no escuchan muy bien Es por un tema de copyright Esto es solamente una reaccion A ver De que genero es el anime No lo se Supongo que es un shonen Porque hay espadas ¿No? A ver Personaje de pelo verde No soy muy fan Tetonas Muy importante No, hay mecas Ah, no Ahí está Ah, no, pelo rojo No tenía pelo negro What the fuck Claro No tiene pelo rojo Como yo dije No, hay mecas O es una armadura Mirá No sé por qué Me intriga verlo Quiero ver este anime El tema se llama Sky Ridge Es bueno, boludo Mirá, es muy bueno Me encanta el diseño que tiene ¿Ya terminó? No, no Son mecas o armaduras Que se ponían Es muy bueno, boludo Mirá ese símbolo Épico Bueno, eso fue El opening 1 Después vamos a hablarlo Ahora vamos a ver El opening número 2 Llamado Liar Mask A ver Creo que este Lo tengo más presente Sí Este lo tengo más presente Son dos Según entendí Son dos Este y el anterior Nada más Sí Sin duda Lo tengo más presente Este Mirá ese Con la máscara Ahí, güacho What the fuck Son buenos Tienen Uff Dios, pelo blanco Y tetor, amigo Tienen varios millones De visitas cada opening Calculo que le va bien Al anime Es popular No sé si sigue O no Me encanta el diseño De los personajes Mirá, ese pelo blanco Ahí también Es buenísimo Este opening Yo me acuerdo Liar Mask Se llama el opening 2 Mirá, ah, son armaduras Uy, eso Eso me volvió loco Cuando lo vi Sí, es verdad No son mecas Son armaduras Me encanta Es buenísimo Mirá, mirá Está buenísimo encima Ojo rojo No, no, vieja A ver, guachos Hasta acá me reaccionan Los openings 1 y 2 De Akame Mega kill ¿Qué les puedo decir? Haciendo un promedio De imagen De imágenes No, de video Más la música Yo le pondría Un 8 de 10 Porque obviamente Porque no sé nada De la historia Y todos sabemos Que cuando sabemos Un poco más la historia Cuando vemos un par de capítulos Y entendemos las referencias Y entendemos a los personajes Nos gusta un poquitín más Pero lo que puedo decir Es que el diseño Del personaje Me encanta Chabón O sea, me encanta La protagonista Que solamente se llama Akame, boludo Me arriesgo que se llama Akame Sin ningún tipo de duda Y también lo que me gustó Fue el diseño De los personajes Boludo O sea, no sé No sé Por qué veo openings Veo animes Y me quedo mucho Con el diseño De los personajes Vi muchas tetonas Vi mucho pelo blanco Pero aparte de eso La ropa Por ejemplo La ropa de la protagonista Ojos rojos La ropa era negra con rojo La espada también Una buena combinación de colores No sé Me gustó Aparte hay espadas Boludo Armaduras Que es importante Porque en un momento Pensé que eran mecas Pero no Son armaduras Y en el opening 2 Vemos más Veamos hasta una armadura Que es negra en un momento O azul muy oscuro Totalmente épica Qué bueno que no son mecas Eso es mucho Muy importante para mí Y si tuviera que elegir Entre opening Opening 1 y el 2 Me quedo con el opening 2 Creo que me gusta un poquito más O es el que más escuché En alguna noche de opening Que hemos hecho Que lo han pedido O en alguna divina El opening Entonces Por eso lo tengo más presente Pero no sé por qué Siempre lo digo En algunos directos Como que siempre me intriga Tanto me intriga Bleach Como me intriga Akame Gakill No sé qué onda Está bueno el anime Es malo Son solamente los openings buenos Está más o menos Quiero que me pongan Todo en los comentarios Y quiero que me pongan Cuál es su opening favorito Si el 1 o el 2 Y como dije antes Pónganme Si vale la pena Que reaccione Akame Gakill Como les dije Puntaje promedio Entre los dos openings Un 8 de 10 También quiero que me pongan En los comentarios A qué otros openings Quieren que reaccione Por primera vez O quieren que traiga Mi reacción así Oficial Al canal Así que Nada Amiguitos Hasta acá Esta reacción Del día De hoy Si les gustó Y quieren más Por favor Denle muchos likes A este video Cualquier duda O pregunta Comenten Compártanlo Síganme en todas Mis redes sociales Que están en la descripción Del video Y si pueden Suscríbanse Muchas gracias por ver Y saludos Chicos Llegó el álbum De Digimon 2 Para Digi elegidos Como vos En cada sobre Brillantes figuritas Con los nuevos Digi elegidos Y los nuevos Digimon También doradas Y con los sobrecitos vacíos Colecciona los únicos Y verdaderos Yo-Yo Digimon 2 La Digi promoción Álbum Figuritas Y Yo-Yo Digimon 2 Los Digi elegidos ¡Gracias por ver el video!